No seas indecisa y ya dile que me quieres en tu vida. En nuestra página de Instagram van a ver que Carlos, la verdad, me saca un buen de estatura, ¿no? Entonces, cuando entro y, bueno, veo a este muchacho al lado de Carlos y digo, wow, este vato va pa' grande, va pa' grande. Lalo Cruz, bienvenido a la charla. ¿Cómo estás, carnal? Bien, aquí. Gracias por el tiempo y hasta que nos doy a conocernos, nomás en las redes, que ahí estaba hablando y hablando, pero no, hasta ahora. Oye, carnal, ¿para qué te miento, no? Estaba escuchando tu proyecto cuando venía para acá y al principio dije, bueno, pues vamos a escucharlo. Tú vas a ser honesto, el regional mexicano no es algo que yo consuma, pero sí me gusta. Mucha gente ha escuchado con ese comentario. Entonces voy ahí, güey, y luego digo, vamos a ver qué trae este chavito. Lo pongo y empieza la rola, empieza como con una canción con guitarra nada más y dije, ok. Y luego entra el mariachi y dije, ok, está muy, muy, muy perro esto, ¿no? Sí. Me informan que en tu estilo de música, en tu propuesta, es poner mucha onda mexicana. Sí. De repente norteño, de repente esto que estamos escuchando con mariachi. Sí, tampoco, pues. Influencias muy, muy mexas. Sí. Tú eres de Arizona. Sí. Cuéntame, o sea, ¿cómo se da esa conexión? Porque por ahí escuché ahorita que tu abuela era china. Era japonesa, mi papá, una bisabuela, una tía abuela fue quien me mencionó la plática e incluso la tía que nos mencionó todo y nos menciona mucho cuando venimos, mi tía bisabuela, mi bisabuela fue japonesa. Es lo que menciona, no sé, también me hacen bullying por los ojos de que, ah, los tienes estirados a ratos. Pero ahí mi tía, si le toca ver esto cuando lo comparta, sí fue la que nos mencionó en varias pláticas que hubo una tía abuela japonesa. Sí. Y si sí, pues digo, pues ahí está la dedicación, ya que en Asia tienen una dedicación fuerte con lo que quieren. Bien, bien, hermano. Te voy a comentar, ¿no? Obviamente mucha gente te conoce también por el reality donde estuviste, ¿no? Sí. Tengo talento, mucho talento, si no me equivoco. Sí, ya hace tres años ahí. Imagínate, tenías 18 añitos. Sí. Obviamente muchos piensan que ahí empezó tu camino. Sí. No, ya, sí. Pero cuéntame, cuéntame, ¿cómo fueron tus inicios? Pues, ah, gracias por verlo y mencionarlo. Sí, eso fue algo que me caló un ratito porque estaba uno de los jueces que había dicho que no cantaba. Yo fui por él. Yo dije, no me importa el comentario de los demás tres, digo, no, vengo por él. Que él me pase, no me pase y yo vengo por él, a ver qué me dice. Incluso ayer estuvimos allí, donde él trabaja y en la que buena. No se dio la oportunidad de verlo aún, pero sí inicié la música ya desde los ocho años. Fue solamente un hobby, no un hobby por practicar, sino algo que me hacía muy, muy feliz. Muy feliz. Muy feliz. Yo ponía la tarea al lado y dije, es que me voy a enseñar todo el día. Mi papá me ponía a enseñar canciones que cumbias y todo ese rollo en el teclado. ¿Qué escuchabas o de repente qué componías? Me acuerdo, una de las primeras canciones que me aprendí, era la de, me acuerdo que Moño Colorado y luego la de Falling in Love de Elvis Presley. Perdón, o sea, el chavo no solamente cantaba en español, también en inglés. También porque mi influencia grande fue, fue, pues chente, ya ve, la gente antes y más mis papás que son de Jalisco, chente, 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 chente. No, ya estás haciendo que me des sed de la mala, güey. No, ahorita no, con esta sed que traigo, no, tampoco. Pero sí, mis influencias, por lo mismo cuando empecé, fueron Johnny Cash y Elvis Presley, entre otros que no me acuerdo los nombres, me acuerdo que hay una canción que es una de las más favoritas, porque mi papá siempre la poníamos que andábamos en road trips, se llama Hotel California. De los hijos. Sí, hijo, su madre, esa canción me, me da sentimiento. Es que, para empezar, yo creo que es una de las mejores canciones de toda la historia. Sí, perfecto. Es una de las bandas más icónicas que han habido, entonces, es normal que te haya pasado eso, hermano. Y yo, hey, disculpa, me estoy acordando de todo. Oh, I'm getting that flashback here. Mi papá ponía Johnny Cash, yo me emocionaba. Me acuerdo, incluso cuando viven la movie, dije, ah, caray, esto sí es neta. Y pensé que era más un disco, no sabía. Sí, ¿no? Y la interpretó, a mi opinión, la interpretó mejor que Johnny Cash en sí. La neta. O sea, de Walk the Line le queda increíble. Elvis Presley fue, me acuerdo, tenemos un disco que habían sacado de debut de él o del álbum de colección Dorado. Y lo habíamos visto también en Lilo Stitch, su música, y dije, oh, qué chingón. Elvis Presley, yo soñaba ser como él. Me acuerdo, yo estaba obsesionado. Mi hermana también. ¿Sueña ser como él o qué rollo? Digo, no en inglés, Edda, pero al estilo de bien que tuvo, o sea, su fama y el apoyo de la gente que tuvo, sí, sí. Sí me gustaría ser como él un día. Ser yo mismo, pero pues algo así como... Sí, siempre es bueno como que tener un ejemplo, ¿no? Que a dónde quieres llegar. Sí. Y está chido, ¿no? Eso eran los ocho años, carnal. Sí. Pero seguramente tenía mucho que ver la influencia de tu papá. Muchísimo. Cuando tú creces un poco más, pasan los años, a los 13, 14, ¿qué escuchabas? Sí. A los de los... Tuve una etapa. De muy chiquito a los 12, escuchaba mucho la música mexicana y el rap. Cuando andaba pegando que Kanye West y todo ese rollo, que andaba el country, apenas el kids are in ese tiempo, apenas, y todo ese rollo. Escuchaba mucho Los Tigres del Norte, Vicente Fernández, Los Temerarios, me acuerdo, había unas canciones que yo ni enamorado estaba en mi vida todavía en ese tiempo y me daba un sentimiento. Muchos artistas que andaban pegando fueron de mi agrado en ese tiempo. John Sebastian. Me acuerdo el esposo, bueno, mi tío, pues, ha casado con una hermana y mamá, siempre que iba a ayudarle algo ahí a su casa en la jardinera o algo. John Sebastian todo el día. Un rato me enfadaba y dije, ay, de tanto irlo, me empezó a gustar mucho porque le puse atención mucho a la letra. Fue uno de mis ídolos. ¿Cuáles serían tus tres canciones favoritas de John Sebastian? Ay, eso. Amor Limosnero. Ok. Y luego, no me acuerdo cómo se llama, pero una que va a Recuérdame Bonito. Recuérdame Bonito. De todo un poco me gustaba. La tercera. Ay, hijo de su. Yo creo que... Es difícil, es difícil. La tercera. Escogear tres. A ver. Canciones buenas. Yo creo que la de Eso y más. Mayormente muchas de sus canciones, pero Eso y más. Hay otra que me gustaba mucho y más por las muchachas de allá en Jalisco. ¿Alguna vez llevaste serenata, güey? No. Una vez llevaste serenata para juntarme otra vez con la morrita, pero me dejó. Yo tenía 14, 15 años. Oye, ¿eso te ha afectado, güey? ¿Por qué? ¿Cómo lleves serenata de ahí para acá? ¿Verdad? ¿Verdad que afecta? De repente, el otro día estaba platicando con una amiga y me dice, güey, es que tienes que aventarte con esta muchacha y bla, bla, bla. Le digo, sí es muy fácil decirlo, pero la última experiencia no fue buena. Sí. Y seguramente esto te pasó. Yo creo que sería diferente si lo intento llevarle serenata a alguien en el momento o con quien esté en un futuro ahorita X. Pero ya en confianza. Ya en confianza. Sí, yo... No sé. Me han contratado así que para llevar serenata o algo muchas veces y hasta escribirles canciones, pero ya yo hacerlo. Muchachas en el pasado sí les cantaba así que estábamos en el cuarto o algo. Yo considero que fue una serenata, pero no la misma que... No es lo mismo que llegar de sorpresa y... Salgan de la casa ahorita, si tienen a los papás ahí en la casa y que se enojen de acubetazos. Yo creo también porque muchas de las relaciones que tuve de tanto cantarla ahí en su casa o en la familia o algo, no le veo como que un gran afecto que le llevara a serenata. Yo creo que sí estaría bonito. Estaría brutal, ¿no? Ya, la neta. Porque pues ahorita con el promo y que si algo jalara con la rola, pues... Se hace viral, ¿no? Sí. A verdad, pero también no quisiera que vieran que, ah, pues que tengo a alguien o que una novia. Que eso ya me gustaría tenerlo aparte de privado. Pero sí, ya me estoy como que convenciendo. Como que convenciendo de si llevarla... Ya me pusiste del universo, güey. Sí, como que un día llevarle serenata a alguien. Yo creo que si... Dios libre, ¿verdad? No casarme nunca, pero... Si llegara a pasar, yo creo que llevaría el mariachi o lo cantarle a la muchacha con la que me quedé un día. Pero sí, serenata, no sé, da nervios. Da más nervios. Yo creo llevarle serenata a alguien que le guste, que estar enfrente de un frío. ¿Qué haría si alguien te lleva serenata a ti, güey? Eso estaría raro, ¿no? Lo más fácil de que sin que la morra ahí quiere casarte conmigo. ¿Qué haría? ¿Sendrías corriendo? Pues luego sí, ¿qué cuánto le cobró el mariachi para pagar yo? Porque no me gustaría que la muchacha pagara, ¿verdad? Pero yo creo que le pediría a Rolas y decirle que saque el tequila una vez. Con eso ya te ganaste a todas las que están Escuchando este podcast, güey No, no sé, le diría Tres chelas, no, toma, pero si ya trae la música A mí, pues se da la ocasión Pues pasan los años, ¿no? Y de repente, ¿cómo te das esta Oportunidad a ti mismo de decir ¿Sabes qué? Voy a Voy a ir a concursar, voy a ver si la pego Porque a veces uno Ve esas oportunidades de repente que te pasan Aquí y dices No, a mí no va a pasar, güey ¿Qué te motivó? Aquí en confianza nunca Nunca fue competencias o algo con la intención De que aquí la pego Siempre supe que sabes que esto va a tardar Y si se va a dar, si se tiene que dar Pero por lo mismo de comentarios de mucha gente que me oía Sin conocerme ni nada y que decían ¿Sabes qué? Dale De tanta gente hoy la dije, ¿sabes qué? Pues por la gente que me está diciendo que me va en futuro O sea, por Que les agradeo, por hacerme sentir bien O la neta de corazón decirme que les gusta mi estilo de voz y todo Lo hice más por la gente Para ver si sus comentarios que ellos me decían de mí Y de como yo canto y mi estilo y mi persona Fueran reales y yo creérmela ¿Me estás diciendo que estabas inseguro? Un tiempo sí Y no fue tanto mi intención de que Llegar la oportunidad que me está dando Lini y Sony Yo soñaba, o sea No me lo tomen a mal sueño, pero Siempre lo vi de que Cada que logre algo Me vea dos niveles más abajo de lo que estoy haciendo Porque así como cuando empezó lo veía dos niveles más abajo Para prepararme aún más porque uno no sabe lo que va a pasar Claro, en realidad, güey, yo creo que nunca debemos tomarnos Literal todos los halagos Todos los halagos ni tampoco Todas las críticas Porque, o sea, ni eres tan Como dicen por ahí Un hombre no es tan malo como dice su exnovia Ni tan bueno como dice su mamá Entonces, güey De eso yo pienso que hay que tenerlo siempre en mente Pues entras a este concurso, carnal Para los que no saben De repente te tapaste a alguien en el camino que creyó en ti Y a veces necesitas ese tipo de personas Encontrarte, ¿no? Dicen el empujoncito ¿Quién te dio el empujoncito? Pues principalmente fueron varios que me empujaron Antes de llegar con toparme con la persona que me está apoyando ahorita Pero fue Juan, Juan Rivera fue el que me contactó Primero por las redes, por una muchacha en Las Vegas Ahí sí veo la entrevista, saludos Le agradezco mucho y siempre que le mando un mensaje O algo que le mando que, hey, salió el video ahí Le digo, te debo una Digo, esté donde esté ahorita O lo que he logrado Le digo, te debo una Y dice que no, pero no Le debo una A esa muchacha de También lo veo como que Dios la puso en el camino Porque yo ni la conocía, ni me conocía O sea, llegó Damos una plática con su novio de ese momento Y de un amigo Que me presentó a su novio de ella Para acotararla ahí con la guitarra Y posee Dios, mi hijo ¿Sabes qué? Me gusta tu música Le voy a platicar a unos amigos que están en eso Y estarán en contacto contigo al que le guste No, pues dije, ok Yo en este estaba batallando mucho en ese tiempo Estaba batallando demasiado Porque yo me salí de mi casa en el 2017 El 2006 estuve aquí de gira en uno que otro antro Para que la gente me dé a conocer Y ver la contestación de la gente Y poseedió En ese tiempo de batalla que tuve todavía ahorita Pero ya es menos de que la de ayer Dicen, no estoy donde estaba el año pasado Pero sí un poquito más Más adelante de lo que yo Eh, digo, no es lo mismo Me imagino que ahora Ahora sí con el apoyo de este sello discográfico Güey No es lo mismo que grabar No, es otro En cualquier otro lugar Es otro Yo la nieta Es más dedicación Más profesionalismo, la verdad Y la verdad es que Del momento que Acordé con Juan Con Línea y con Sony De decir, ¿sabes qué? Quiero trabajar con ustedes Y el trato que Que tuvimos Sí le he tomado más Más responsabilidad Y lo veo como Dice mi mamá Más responsabilidad en la espalda De tratar de sacar adelante De lo que es la disquera línea Y ojalá sea uno de los primeros artistas Que les pegue a ellos Y a Sony también de los nuevos Y el apoyo que me estén dando Y la fe que tienen ¿Cómo escoger la canción Con la que te vas a lanzar, güey? Porque no es cualquier cosa Es algo Es un riesgue Es como tirar la suerte De que Cálale Como una pelea de gallo A ver si gana ¿Cómo la escogieron? Ok, so Este tema es composición De otro colega Se llama Héctor Guerrero Y si ves la entrevista Ojalá y la vea Digo, ¿qué onda? De otras entrevistas Mandando un saludo Digo, hay que la vea Y que la roele también el machín Este tema fue escogido por Juan Juan Rivera Y la neta Me cayó como anillo el dedo Porque estaba pasando De la misma situación Con una novia Mi primer Mi primer novia Buscándola en la artisteada Sí O el tema se llama ¿Por qué no le dices? Y trata sobre Sobre Como las relaciones Que por orgullo Por ejemplo En mi situación Hace tiempo Que la muchachita Que por orgullo Que un like O algo Por la música Que esta morra ¿Por qué te dice esto? Que me deje Y que se vaya con otro Que no esté en este ambiente Y pues Yo en ese momento Saber o pensar Que todavía me extraña Y que él no haga La haga sentir Como yo lo hice Y dijiste Güey De aquí soy De llorar No me echas mentiras Cuando me mandó el audio La maqueta Y la grabé Y yo sentí algo Una cosa es grabarla Y mandársela Para que la oiga Y otra cosa es sentirla Y está fuerte la rola En mi opinión La neta Y luego aparte de grabarla En dos géneros Que nunca había grabado Ni imaginado en mi vida Grabar Y pues sí Sí es una rola Muy sentimental Y hasta el momento Ya no me acuerdo De la situación que tuve Pero Sí a ratos Pues con tanta cosa buena Que te está pasando hermano Mira hay que dejar Lo malo atrás Sí lo malo atrás Pero por el tema Dicen todavía cala Cala la venita Ahí del cuerpo Que hay Eres de los míos Te vamos a recomendar Canciones tristes carnal ¿Qué estás escuchando ahorita? Ahorita verdad Tengo de todo Para no mentirle Para agarrar el celular Pero Tengo rock Tengo Tengo pop Tengo Mucho de pop Como Dua Lipa In Alexander Stan Todo ese rollo Son mis Mis woman crushes Ellas ¿Quién no quiere algo Con Dua Lipa carnal? El hombre está igual de alta Sí está grande No hombre Está tremenda esa mujer Admiro mucho su música El estilo que tiene Sí sobre todo Aparte de De la belleza que es Pero Mucho ¿Te gusta Billie Eilish? Sí A mí se me hace muy chida también Muy peculiar Muy chingón Ahí el chido es el hermano No me dicen que es el productor O sea Digo Qué bonito eso Que la familia esté trabajando Sí Sí ¿Qué otra música? ¿En español? Mariachi De todo un poco Ya como la canción Ya está ahorita disponible En las plataformas digitales Yo en Friega En cuanto salió En mi mariachi playlist Puse en Spotify ¿Por qué no le dices? La puse arriba Y ya le di para abajo Norteñas Tengo mucho corrido De los grupos de Sinaloa De Culiacán Y todo ese rollo Con lo que me creí Ahí en Phoenix Pop Pues de lo viejo De la nova Y de lo nuevo Rap Uno que otro Por los playlists Que pone Spotify Curioso Ahora dice De lo viejo De la nova Todavía me acuerdo Yo cuando de la nova Era lo nuevo Pues sí La neta Tengo todo un poco Canciones que me di Que por ahí Una morrilla O situaciones que he tenido Las tengo ahí en un playlist No me tienes que decir A quién Pero una canción Que le hayas dedicado A alguien Para mandarle Así como andas Mandando saludos Mándale saludos A esos artistas A lo mejor Te repostean algo Una canción De alguien Que le hayas dedicado A ver Una fulana ¿Cómo que feo suena De una fulana? No He dedicado Tantas canciones Hay una canción Que dediqué No voy a decir Cuando Eso es lo que No digas cuándo No digas Es composición De un colega Hay saludos Al compa Ernesto Tapia Le digo Ese también está Con el equipo Alinea Para que esperen Muchas cosas De él Le digo Mi gemelo Igual de flaco Igual que yo Le digo Somos los guris Se llama Perfecta La grabó Banda Recoditos Es una canción Que dediqué Que la neta De las nuevas Nuevas creo Entonces hay que darle A su historia El del muchacho Para ver A quién se la dedicó Recoditos Si es que ven La historia Y pues al Ernesto También Está muy buena La canción Una de las canciones Que dediqué No voy a decir Cuando da Porque ahí expone Poquita la privacidad Pero si es un tema Que la neta Hay entre otros Como José Alfredo Jiménez Y todo Pero ese Al momento ahorita Si es una canción Que la digo Se me enchina el cuadro ¿Qué se siente Que te digan Que eres el Pródigo de la música Regional mexicana Ahorita güey? La verdad Vamos a recargar un poquito La verdad No me la creo No es de que no me la crea Si me la creo La neta Pero Parece un sueño Oigo la gente Oigo el equipo de Sony El equipo de línea Y pues yo la neta Le echo todas las ganas Que tengo Que se tengan que dar Y que yo doy Y pues la neta Enseñar mi pasión En el trabajo Que estoy haciendo Que digan La palabra Cuando lo di primero En una biografía Yo dije Caray Esto es en serio Da like Slap out of it Si siento una responsabilidad Muy grande Pero también lo veo Y le agradezco a Dios Mucho Que todas las veces Que rezaba Que alguien me diera Una oportunidad Y menos No me imaginé Que fuera Sony O Juan Rivera También no me la creo Pero si Le agradezco a Dios Mucho Que se esté dando Le sigo pidiendo Que la gente me apoye Y no solamente apoyarme Sino que La gente me la apoya A un extento De que sea una carrera de años No solamente algo versátil O algo de pasada Como muchos artistas Que a mi agüita Que pasada Digo Eh pues junta tu música Yo esperando más música De otros que pasaron De volada nomás Con un gig Si me gustaría Que llegara A muchos años De mi carrera Obvio que eso va a ser Con mucho esfuerzo mío Del equipo Y pues también Con mucha experiencia Porque es lo que escribo Las canciones Ay Lo tengo mucho en mente La palabra prodigorita Que estás diciendo Pero ojalá Y sea así Y llegue No solamente a México Sino a otros países Que hablen español Dicen que en Sudamérica Se escucha mucho El mariachi Sí, se escucha mucho de eso Me gustaría ir allá un día Conozcan o no Pero ir a cantarles Que sabes qué Oigan mi música Y les canto la que gusten ahorita Estaría brutal carnal Obviamente Con el equipo que tienes De trabajo Yo creo que se van a dar Las cosas wey Pero estamos hablando mucho Quiero escucharte wey Que te escuche la gente Que está escuchando el podcast Ahorita Que está viendo Veo muchas cosas que suben ahí Me clavo a veces En los podcasts que suben Está muy bueno En Cotarré Con los otros artistas Que tienen Y pues la gente Que sigue ahí el podcast Y la música regional En general Que puedan apoyar Este tema Y los que vengan Vamos a escuchar ¿Por qué no le dices un rato? Acá tomo un plato No, nomás un pedacito Ya sé que estás aburrido De cantarla cada rato Wey Un pedacito Tu almohada Tu almohada ¿Por qué no le dices? Que en las noches Tú contestan mis llamadas Que estás tan arrepentida Y que me extrañas Y que el orgullo Te llevo a tanta mensada Y que al despertar Desearías que fuera yo Desearías que fuera yo El que esté en tu cama Eres de los buenos Eres de los buenos, carnal Cantas con sentimiento Y te entregas, wey Entonces Échate un cover, wey Un cover Ya para cerrar la charla, wey Una de las bolitas Que traen ahí también Una de las La que tú quieres, wey Hay tantas canciones ¿Desamor o romántica? Es amor, es amor Esta la escuché pegando mucho Un pedacito, va Me voy Pero me llevo todo Lo que te ofrecí Si un día dije Que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo correría Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero de ahí lo malo No fui correspondiente No fui correspondiente Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro Descripción Esos que dan serenata Pero con su propia voz Te perdiste Y un 14 de febrero Y un 14 de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Está triste Está triste esa rola Vamos a llorar Vamos a tomar Y que tiembla la adictiva Oye, échame tus redes sociales Para que la van En contacto También Está como Lalo Cruz Oficial En Facebook En Instagram Está como Lalo Cruz Oficial Y en el Twitter Lalo Cruz Oficial Y pues si estén interesados En las aventuras O cosas medias personales Que suban No todas esas Pero ahí en el Snapchat Como Lalo Cruz Music Y en el YouTube ¿Por qué no le dices Lalo Cruz? Y pues cuando sale El canal de Bebo Se los encargo Que se suscriban ahí Y pues alguna petición Que tengan O ahí también Con los de la charla La pasen Y yo se las canto Aquí vemos con el Lalo Éxito, güey Y este A ver que día Agarramos la fiesta Porque ya vimos Que tocas la lira, güey Y está con madre Y esto va a seguir Esto va para en grande, carnal Dios quiere, sí Eso los encargo Bendiciones Gracias Igual